Hemos ido al Centro de Salud del Barrio Interzindical, y ahora estamos acá en el Barrio Solidaridad, viendo también el Centro de Salud. Hemos conversado, bueno, particularmente con el personal de cada uno de estos centros. Hemos visto la organización interna y la preparación respecto al COVID y, bueno, cómo vienen trabajando ya en estos meses. Hemos también conversado con los jefes de los centros de salud para ver la cantidad de insumos que tienen en cada uno de estos centros y también, bueno, tomar justamente las demandas y cuáles son las necesidades en cada uno de estos lugares.